¿Qué es el Museo de Patrimonio de Todos? Sí, pero es un pequeño toque de atención, porque es cierto que ustedes lo conocen mejor que nadie, nadie que venga de fuera, aunque Teresa Izquierdo ha hecho un buen trabajo, nadie que venga de fuera puede ser tanto como ustedes, pero son ustedes los que los tienen que escribir, como hizo Julia, pues más, hablando de las cintas, cada cinta, sé que tiene un nombre, pero… Sí, 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 pero hay muchos tipos de cinta. Sí, pero ya, pero es que es un poco complicado. Yo, mi consejo, sería hacerlo al revés. Si ustedes salen, la cinta de cabeles, una foto, hoy que es tan fácil de hacer fotos, una foto, esta sería la cinta de los cabeles, foto, esta sería la cinta de… Bueno, claro, pero así se llaman las cosas, porque se parecen, claro, pero es como lo llaman ustedes aquí. Sí, pero bueno, pero bueno, pero eso es que hay que escribirlo. que es una cosa que no va a estar en la iglesia pues eso es escribirlo dos hermanos a la hora miren, también hay un libro de otros años que le quedaron hecho una señora donde miren todas las frecas y cómo se ponen es el libro de Horteros Horteros pero he salido una foto que no tiene fotos sí, sí lo he visto en la gente que continuamos pero vestida pero llevo y el libro de y eso es lo que echamos en falta así que bueno, muchas gracias María Antonia yo creo que hemos disfrutado hemos aprendido ella también se lleva algo de lo que has dicho de aquí de por las marcelanas ha sido una prueba también para ti a mí claro, efectivamente pero era más una prueba para el trabajo de Teresa porque yo pensaba que era bueno el trabajo pero siempre hago las estructuras porque lo que se dice o como se dice las cosas en un sitio no siempre se sabe referente a la señora esta de la oliva hace un par de meses recibí en mi correo electrónico de la alcaldía una petición de alguien de Cádiz digo que lo vamos anudando de que hay alguien que está haciendo también un trabajo de fin de carrera y demás sobre esto es una chica de una etnógrafa y estamos ahí pues un poco averiguando que precisamente estamos archivando ahora todo el archivo general del ayuntamiento estamos encontrados totalmente en contacto con nosotros para eso y ya parece ser efectivamente que no era de la oliva en principio era oliva que se ha pedido aquí en la bunda mucho entonces que sepa que lo preguntaste también que estamos en ello y cuando tengamos más información nos cuesta porque hay algunos documentos que no aparecen en algún tiempo probablemente de la oliva no sería así oliva sí sí o sea el candidato sería así oliva oliva o sea hemos llegado con muchos de que era oliva entonces sí bueno pero es que esa rama era aquí hay muchos los sanos como yo y no somos familia que la mujer que tenía la panadería de los cámaros y luego se murió el Pablo ese y la mujer se fue porque no tenía niña o sea el Pablo de Pablo Oliva no 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 de un pavo a lo mejor no tú de un pavo pero la nación se acuerda que ahí tenía un matrimonio que se llamaba la mujer cálida y el hombre Pablo Oliva que la mujer se iba a fracera que el hombre se iba de aquí pero claro que la nación tenía un suave pero si 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 lo que estamos buscando en el registro civil precisamente por donde encontramos el nacimiento o algo que incluso posiblemente estamos buscando también en el libro de matrimonio si se hubieran casado en la gartera podemos estar al cabo para saber más de nosotros bueno pues como diréis nosotros como estamos muy agradecidos con la historia pues le queríamos hacer los regalos que hacemos en la gartera ahora son para que sepan los de nosotros el año 2016 pues editó el libro de miñano de la gartera que es cuando hubo esa especie de separación independencia del condado de Lopesa y está tal cual no está fascinado o sea que está tal cual para que se funde la cantidad de la gartera antiguo luego como tú bien has hablado de Julián García Sánchez que este año además coincidiendo con el corpo se le va a entregar a la familia a Tito lo corto el acérico de oro que yo creo que a través de él y lo digo muchas veces porque hay gente que no están de acuerdo pero yo creo que nuestra generación incluso generaciones de ver a nosotros lo que hemos aprendido mucho de la gartera gracias a los escritores y a los libros que ha hecho Julián García Sánchez entonces también ha estado estuvo durante 30 años investigando y este es un libro que se tituló que fue también promovido por el Ayuntamiento de la Gartera del señor Hidro Pesa de Tito y por Guñán que este tiene más mi garano de todos los de la el campo de la miro te lo he dado gracias muchas gracias más cosas hace un mes aproximadamente pues también hemos editado un libro que se llama La Gartera una gran historia esto no lo he visto todavía porque lo tenemos que presentar con la presidencia de la educación provincial que ha sido lo que ha puesto el dinero nosotros hemos puesto el trabajo las fotos y los textos y demás y bueno algo que los libros que consejo yo como protocolo pues a sitios donde vamos y oficiales y demás instituciones pues se les va entregando y de esta manera también pues alguna cosa veraz y bien y bueno esto ya es más nuevo para que veas que no no pagamos nada es decir nosotros nos dimos cuenta que había que cómo podíamos aprovechar que los trajes los bordados de la garterana los detalles de los trajes de la garterana pues se pudieran de alguna manera llevar a la moda actual entonces hace dos años hicimos un taller de empleo y se hicieron una serie de trajes de trajes con los detalles de trajes de la garterana de los trajadores que hay una exposición ahora lo digo que si o que le ve en la plaza el mercado antiguo de Talavera en el punto de formación a través de la fundación Petonia que es la fundación para la promoción de la artesanía de la cual yo formo parte de la comisión ejecutiva pues tenemos allí cuatro trajes y esos trajes que hemos llevado allí son porque había hicimos una exposición de 28 días la gente de Talavera y se quedó maravillada y hubo muchas peticiones de dónde se podían hacer dónde se podían comprar entonces lo que hemos hecho ahora es que hemos llevado cuatro trajes que se han puesto allí esos trajes son patrimonio del pueblo esos trajes han pasado a ser patrimonio de todos lógicamente no los podemos vender directamente ahora y allí hay unos carteles que la gente que esté interesada en algún modelo exclusivo y demás pues que ya le hagan el camino y se para el contacto por lo tanto también ya pues pues bien muchas gracias y nada me les espero feliz regreso a Madrid gracias gracias